Creo que Condesan ha tenido un rol bastante importante en este tema de generar información. Yo a Condesan siempre lo vinculo mucho con Infandina, con información de montañas, con estar siempre a la vanguardia y generando estos espacios de discusión y de conocimiento, que creo que es bastante clave al momento de hablar de estas temáticas de desarrollo sostenible, de conservación. Y ahora, claro, con temas nuevos, ha podido innovar e irse ajustando a estos nuevos desafíos que tenemos. Entonces, claro, hace 20 años no estábamos hablando del cambio climático como lo estamos haciendo ahora. Hace 25 años no hablábamos de servicios ecosistémicos. Entonces, creo que ir continuamente aprendiendo y renovándose siempre ha sido un plus. Y como te mencioné, este tema de generar información, de poder divulgar y ser como un referente de información técnica disponible que tienes, creo que ha sido un factor fundamental. Me gustó mucho el proceso que llevan en el Chocó Andino, justamente por este tema de sostenibilidad. Entonces, de ver cómo, más allá de un proyecto en el cual tienes ciertos recursos, haces este esfuerzo institucional de permanecer en territorio para que realmente estos procesos sean sostenidos y que tú realmente puedas ver un impacto en territorio. Entonces, conocer esa iniciativa fue bien interesante. Y nosotros, en el marco de la Minga con Condesan, pudimos organizar un evento que lo denominamos Minga Local. Y justamente era cómo posicionar el tema de restauración en las nuevas autoridades para que la consideren como una alternativa entre sus políticas, en su gestión que estaban por iniciar. Entonces, creo que son espacios bastante interesantes que se pueden... Me pareció muy interesante conocer de cerca este enfoque de trabajo, porque los cambios en territorio requieren tiempo. Primero, una felicitación. Llegar a cumplir 30 años es un proceso... Es una larga trayectoria. Y siempre hay que ver que las instituciones... Detrás de las instituciones siempre hay gente muy comprometida en hacer que las cosas pasen. Entonces, llegar a los 30 años muestra este compromiso institucional y también de todas las personas que hacen parte de Condesan. Entonces, una felicitación muy grande y muchos éxitos. Y esperemos poder conversar nuevamente en los próximos 30 años. Hola, soy Lorena Coronel de la Minga de la Montaña. Y desde Ecuador les deseamos unos felices 30 años de Condesan. Y que sean muchos más.